Romantic Style in the World, en la monarquía, Master, Bombo, Gangster, El Flexin, Nigga y Fusión Para la niña más linda del planeta entero Yo, listen up Y ese es Nigga Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Hay como que en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarles Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Y tu inspiración existiría esta buen día Si se te quiero hacer, baby, te quiero Y es que te quiero, baby, te quiero, baby, te quiero de conocido yo vivo tan feliz, tu que me haces soñar y a las estrellas llegar, con solo pensarte baby, tu que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby, tu no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, desde que te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, tu que me sueles llenar, eres mi aire vital, sin ti no respiro baby, tu que me sueles llenar, ay nena, tu sabes cuando te quiero, mi niña linda, romantic style in the world